Hay algunos proyectos, como es el caso de la reforma integral de las dos pistas de tenis que tenemos en el pabellón Musel de Guimbarda y una tercera que vamos a hacer también para Polivalente, para tenis y para Frontón, que tiene presupuesto municipal y presupuesto también de la comunidad autónoma, en concreto de la Consejería de Deportes y la Dirección General de Deportes. Estamos hoy con el director general de Deportes y el concejal haciendo la visita, puesto que el proyecto ya se va a ejecutar con el presupuesto de 2024, un presupuesto que asciende a 236.000 euros, la mitad de la aportación, el 50%, lo pone la comunidad autónoma y la otra mitad el Ayuntamiento de Cartagena. Y es una actuación necesaria por dos motivos. El primero es porque hay mucha lista de espera, hay mucha afición para poder reservar estas pistas en la escuela municipal y poder utilizarlas y actualmente no podemos atender toda esa demanda, todas esas necesidades. Sin duda se va a reducir la lista de espera que tenemos en un 30% con la nueva pista y también con la calidad, por supuesto, que va a ser superior en la que se encuentran en estos momentos practicando el deporte. Y en segundo lugar porque es una actuación que se suma a otras que estamos ya ejecutando dentro del Ayuntamiento con la financiación, por ejemplo, europea que nos han concedido y que después de la Copa de España de Fútbol Sala, que se celebra esta semana, podremos activar, como es el medio millón de euros para el Palacio de Deportes, dos millones de euros, cerca de dos millones de euros en la reforma integral de la pista de aletismo a Cartagena, que también tendremos algún campeonato nacional antes de que termine el año para poder reinaugurarla, y financiación en el Palacio de Deportes y en el Estadio Cartagonova, cerca de un millón de euros también, que estamos invirtiendo en mejoras después de las inversiones que hemos hecho en los últimos años. Yo creo que es una actuación que demuestra el compromiso que tenemos para ir mejorando las infraestructuras deportivas en Cartagena, al mismo tiempo que estamos celebrando que se incremente la financiación para los eventos deportivos de alcance nacional e internacional. Esta actuación, de hecho, la anunciamos en la semana en la que se celebra la Copa de España de Fútbol Sala, que vuelve a la región de Murcia 23 años después, pero que se celebra por primera vez en Cartagena, y que nos va a permitir también vivir seguro momentos apasionantes y darle promoción también a la ciudad a través del deporte en los próximos días, desde el 21 al 24 de marzo. Desde el Gobierno Regional apoyamos este plan municipal para mejorar las instalaciones deportivas. Importante porque el plan regional de modernización lleva impreso esta mejora de las dos pistas de tenis, ayudando también a la creación de una nueva, valorada en la aportación del Gobierno en más de 115.000 euros. Por lo tanto, importante dar este paso para tener instalaciones deportivas de primer nivel y hacer que el deporte base, en concreto la escuela de tenis que pivota sobre esta instalación principalmente, esté a disposición de todos.